No sé si le va una becha Allá me parece que la vio en mano derecha Si, si allá la llevo, mira Mucha mugre ahí Por ahí se da la carrera Están adentro de juncos Ahí la mataron, mirá La mataron, se escuchó gritar La mataron adentro de juncos Camperita de la yunta Amigazo Fernandito Va a salir campera de esa yunta Dios quiera que tenga suerte, amigos Adentro de juncos Mirá dijo un cai que la mataron, mirá Ahora vio acá, se escuchó clarito que la mataron Acá está la coneja Con la tilinga Y la manuelita Y había sacado la cachorra del Ale Y los dos hijos de la Uicu Que tienen 5 o 6 meses Por ahí Ese se llama chapicú Y la soñada Y allá anda El peque El donel, mi hijito Y allá anda la milo con el chapi Que estaba a meta llorar Lo traje para Para que camine en el campo, pobrecito No hay ganas de salir a correr en el aire Pero no, lo vamos a alargar Ahí está el loco Ahí está el enano Lo vuelven locos los cachorros Lo tiran en la mierda los cachorros Y la van a abrir el aire No la ven No la ven No la ven Se le puede ver Y ahora va a seguir por el rastro Por el rastro la van a seguir Pero nada, no la ven Por la vida Se le va a pasar aca Si la vio Se le va a pasar aca Se le va a llegar a la vio Se le va a llegar a la vio Por el rastro la encontraron ¿Dónde están? Ahí van, ahí va Vamos Perritas viejas nomás La tilinga y la manuelita Mirá que liebres encontraron Por el rastro la fueron a buscar Ahora hay que matarlas Que es lo más importante Manuelita y tilinga Vamos Manuelita Vamos Manuelita Ponga Manuelita vieja y no más Que lindo amigazo Que lindo Que perrita te va a llevar amigo Estamos fuera de época Pero es muy nuevita la perra Muy nuevita Ahí están los cachorros Fueron y mordieron ya Los cachorros de la uicu Por el chapi Acá está la segunda muchachos La tilinga Y la manuelita Manuelita Que pasa Manuelita Hija de la luna con el chapi Hermana del Soquetito Que es mi preferido Esa Esa está la del ale Que no corrió Porque El paisano se olvidó de soltar La tenía el enano Esa Ahí están los cachorros Los de la uicu El vallo El chapicu Y la tigradita La soñada Venga 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 venga